La mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, ofrendan en vivo. Sí, son ya las ocho de la mañana, treinta y cuatro minutos. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera, Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. En la mesa de los noticieristas, bueno, por tercera semana continúa el tema Paz, Guas, gobierno de Sinaloa, y tuvimos acceso a información importante, ganan más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y veintitrés de sus sesenta y cinco funcionarios de primeros niveles, cobran incluso más que el gobernador Rubén Rocha Moya. Según documentos oficiales del gobierno de Sinaloa y la nómina de la Guas, a los que se tuvo acceso por parte del equipo de los noticieristas, el gobernador Rocha, tiene un ingreso mensual de setenta y ocho mil ciento cuarenta y un pesos con cuarenta y cuatro centavos, mientras que el rector Madueña recibe ciento ochenta y seis mil ochenta y tres pesos con treinta y dos centavos, más del doble. El presidente, como referencia a López Obrador, según el quién es quién en los salarios, gana ciento treinta y seis mil setecientos pesos. En el reporte encontramos también que cincuenta trabajadores de confianza ganan un sueldo mayor, al del gobernador de Sinaloa, en tanto que doscientos dieciséis funcionarios de nómina de confianza ganan más que cualquier secretario de gobierno, que andan en los cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos. Destacan pues varios sueldazos, ahí están las listas, en la nota principal de los noticieristas punto com. En cuanto a los rectores y rectores, pues también Madueña, se dijo, le decíamos, recibe ciento ochenta y seis mil ochenta y tres pesos, Juan Eulogio Guerra ganaba ciento cincuenta mil trescientos noventa y tres, Víctor Antonio Corrales ciento treinta y cuatro mil setecientos, Guevara Reinaga ciento treinta y cuatro mil, Gómer Monarres ciento treinta y cuatro mil, es lo que ganan, ya como retirados, David Moreno cincuenta y tres mil, y Rubén Rocha Moya, que también es el rector, cuarenta y un mil trescientos trece, Víctor Melesio Cuenojeda no, se encontraron datos, también la comisión de postulación, que se encargan de elegir a rector o proponer directores de facultades y preparatorias, tienen altos sueldos en cuanto a sueldo y honorarios, más adelante lo voy a comentar, Javier. Javier Cabrera, pues en medio de este tipo de temas que los expone el mismo presidente, en el quién es quién, en los salarios, pues hoy destaca también este comparativo entre el gobierno del Estado y la UAS. Mira, nos llama mucho la atención porque en el dos mil diecinueve, cuando se habló de la austeridad republicana dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Lier, en aquel entonces rector de la Universidad, él dijo que ganaba ochenta y cuatro mil pesos, eso fue lo que declaró públicamente, y además se comprometió que ningún funcionario de su administración iba a ganar más que el presidente. Después se conoció que no era ese su salario real, que sus ingresos totales pudiera ser que su salario nominal si es, pero ganaba él ciento ochenta y cuatro mil pesos, eso fue lo que está documentado, pero él dijo que se iba a reducir a todos al cincuenta por ciento. Todo parece ser que solamente quedó un anuncio de que iban a reducir los salarios, y otro tipo de prestaciones que se tiene dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Por qué aparecen los exrectores con este tipo de jubilaciones y pensiones? Porque era el salario que en su momento ellos ganaban. Hace quince, veinte, o más, treinta años, pues ganar cuarenta o cincuenta mil pesos era una fortuna. Igual que ahorita ganar ciento ochenta mil pesos, pues ya lo quisiera cualquier trabajador obtenerlo. Y esto es lo que ha venido pugnando desde el sexenio pasado el gobierno federal, de todo este tipo de canugías y de prestaciones que hay en la universidad y en otros organismos autónomos, donde no es real el salario o el ingreso total que obtienen los trabajadores, porque tienen apoyos adicionales. Hace algunos días también acaba de salir algunos datos de cuántos son los ingresos que gana cada uno de los diputados. Una cosa es el salario integral que tienen de ciento cinco mil pesos, pero hay otro tipo de prestaciones que tienen y tienen bonos adicionales y otros que no aparecen. Entonces este asunto ha sido solamente una campaña de austeridad aparente. Pues qué bueno que sepa toda esta información que se tienen de estos funcionarios universitarios, porque pues el problema es que cada fin de año la universidad no tiene recursos para pagar aguinaldos o quincenas y tienen que estar yendo con el gobierno federal y ya con el gobierno estatal del sexenio pasado a que les den recursos adicionales para poder solventar. Lo que yo recuerdo es que este año hay el acuerdo de que no va a haber recursos extraordinarios. Por eso es que les dieron el año pasado poco más de quinientos millones de pesos para ir solventando un adeudo que habían contratado a raíz de que el consejo universitario autorizó al anterior rector de que no se pagaran todas las prestaciones que se debían, impuestos y otras, incluso becas a los trabajadores porque no había dinero para pagar aguinaldos. Pinto Rojo, parafraseando al presidente López Obrador, ahora sí que ese sueldo ni Obama lo tiene y lo explico, lo explico. El presidente de Estados Unidos gana cuatrocientos mil dólares anuales. Si nos vamos a los doce días, perdón, a los doce meses, serían treinta y tres mil trescientos treinta y tres dólares mensuales es lo que le cae al presidente. Por veinte serían, ¿qué? Sesenta mil, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Entonces, ¿qué es? Digo, es un sueldo muy, muy por encima de lo que cualquier, este, cualquier... Treinta y tres mil dólares mensuales. Treinta y tres mil dólares mensuales. No, no son seiscientos mil. No, perdón, son seiscientos mil. Sí, sí, sí. Corrijo, son seiscientos mil. Son seiscientos... Seiscientos sesenta mil. Yo me quedé... Ah, caray. No, me voy a comprar dólares, dije yo. Sí, sí, sí. Pero si viviera en México sería un salariazo. Sería un salariazo. Sí, claro, pero en Estados Unidos costó más caro. Sí, pero aún así... Pequeño error, doctor. Error, error. Doctorante, perdón. Doctorante. No, pero aún así, o sea, es un salariazo. Ya estaba corriendo cambiar dólares. Sí, no, yo ya... Perdón, Milton, perdón. No, ¿y qué estamos viendo en la narrativa? Pasamos de la hipótesis, de la hipótesis de que hay una cuestión en donde la universidad, un partido local se financia de la universidad y brincamos a los sueldos ahora de los funcionarios. Y ojo, si algo ha sido satanizado en las mañaneras y algo ha sido muy, 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 pero muy perseguido mediáticamente, han sido los sueldos de los ministros de la Corte, han sido los sueldos de los jueces, han sido los jueces del Poder, vaya, los sueldos del Poder Judicial y de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que han tenido sueldos antes. Los del INE. Los del INE, sobre todo. Entonces, estás viendo esos sueldos y el presidente trae eso, trae eso. Y trae ahorita el tema de las universidades públicas, los grupos que se han enquistado, y vemos el caso Hidalgo, donde ven cómo traen al grupo Hidalgo ahorita, bombo. Hace meses detuvieron a uno de los dueños de la universidad, que era el señor Sosa, que le llamaban ahí la Sosa Nostra, al grupo que tenía el control de la Universidad de Hidalgo. También hay como que le han querido dar sus golpes ahí en Jalisco, a los Padilla, a toda la Universidad de Guadalajara. Pero en el discurso presidencial ha habido algo en contra de las universidades públicas, que es ese control que hay. Y ahorita que en Sinaloa saquen el tema de que las autoridades tienen sueldos superiores a los del presidente, lo que sigue, creo yo, ¿no? Lo que sigue, no estoy tratando de anticipar lo que viene. ¿Qué académicos tienen sueldos también superiores al presidente? Y aparte que militen, ¿en qué partido político militen? ¿Por qué? Porque la narrativa va hacia allá, a ver el dispendio. O sea, es lo que se ve, ¿no? Entonces, hacia allá va a ir. ¿Y qué va a pasar? Que tarde o temprano este asunto va a detonar en la mañanera y el discurso en contra de los abusos en las universidades públicas por los presupuestos y los recursos lo va a retomar el presidente con más fuerza. Francisco Arismendi, ¿tu punto de vista? Hay que hacer un poco de historia para las nuevas generaciones, como dice en sus mañaneras el presidente López Obrador. ¿El contexto? El costo político, el costo en el tejido social que tuvo el movimiento del 68 y la masacre del 2 de octubre de ese año y posterior a la masacre que hubo el 10 de junio de 1971 dejó al viejo sistema político mexicano, es decir, al PRI, dejar correr con todos los excesos las universidades públicas, es decir, las autónomas, porque ya ningún presidente después de Echeverría y después de días, bueno, días soldados de Echeverría fueron los del 68 y 71, pues quisieron poner en riesgo un evento de ese tipo. Y a partir de ahí, con la autonomía en la mano, pues en muchas universidades, no en todos, hay que decirlo, se hizo y se deshizo con los manejos del subsidio, etc. Entonces, el presidente López Obrador, desde que inició su gobierno, trató de poner orden, según él, en las universidades públicas, pero alguien le dijo, no, 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 todavía no, es muy temprano, así que tuvo que rectificar al día siguiente de que había habido una mala interpretación. Sin embargo, al paso del tiempo, de los años en el poder, pues arremete directamente para empezar con la UNAM, directamente contra la UNAM, pero ahí la acusó de aspectos ideológicos, que se había derechizado, etc. Pero, de vez en vez, saca el tema desde la mañana del presidente, sobre los excesos que se cometen en las universidades públicas. Muchos de los funcionarios federales de organismos autónomos, que siguen cobrando más que el presidente de México, tuvieron que recurrir al amparo, pero sí sorprende que todavía en universidades públicas, como la UAS, que tiene siempre problemas permanentes de liquidez, pues hay estos salarios más elevados, pues que lo que devenga el propio presidente de la República. Alguien podrá decir, sí, pero el presidente no gasta en gasolina, no gasta en comida. Ah, bueno, acá en la universidad, por ejemplo, desde que alguien asume la rectoría, pues ya no gasta en gasolina, ya no gasta en vehículos, ya no gasta en choferes, ya no gasta prácticamente en comidas, en restaurantes, en fin. Creo que si se revisara, como curiosidad, cuánto se gasta en la universidad, únicamente por alimentos en la calle, en los restaurantes, no sé, se iban a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque todo mundo pide la factura, todo mundo pide nota, y en ese rubro deben de sumar decenas de millones de pesos lo que se paga por alimentos, y no únicamente a altos funcionarios, sino a funcionarios de otro tipo, que pues bueno, pueden tener acceso a ese tipo de canonquías por los intereses que representan al interior de la UAS, como los consejeros universitarios, por ejemplo, o gente de toda la confianza de quien mantenga el poder al interior de la UAS, y desde luego, también quienes rodean en confianza al rector que está en funciones actualmente. Entonces, vamos a ver cuál va a ser la respuesta institucional y oficial del rector Madueña ante esta denuncia. Primero, pues, darle el beneficio a la duda, si es verdad o es falso, que se estén cobrando esos sueldazos al interior de una universidad, que insisto, siempre está en crisis económica, y siempre está demandando más recursos para la academia. Así es, Francisco, también llama la atención que el 92% de los consejeros de la universidad están afiliados al partido sinaloense, también en la parte final de esta investigación, se consigna, y bueno, pues son muchísimos nombres, ahí están las listas en los noticieristas.com, pero destaco a Toribio Ordóñez Lagarde, vicerrector Zona Norte, que gana 108 mil pesos, José Jesús Azueta, vicerrector Centro, 106 mil, Aarón Pérez Sánchez, 104 mil, Soyla Maribel Gagiola, 102 mil, entre otros, ellos ganan más que el gobernador, Rubén Rochamoya, también Omar Arnoldo Medina Barreda, gana 97 mil, Marifelia Vendaño, auditor interno, 94 mil, Rebeca Carrasco Pérez Peña, contadora general, 93 mil, Alfonso Mercado Gómez, servicio escolar, 93 mil, y bueno, los casos de Miguel Ángel Díaz, vicerrector Zona Sur, es el vicerrector que más gana, 128 mil, Manuel de Jesús Lara, Contralor, 121 mil, entre otros, ellos ganan más que, incluso que el gobernador, Rubén Rochamoya. Javier, conclusiones. Sí, llama la atención, porque si desde el 2019, desde el anterior rector, ya había una disposición de que la universidad iba a entrar en una austeridad, similar al gobierno federal, y que el rector en ese momento anunció su recorte, de sus ingresos mensuales, que efectivamente eran de 181 mil pesos. En aquella época. Que era todas las percepciones, tenía un salario de 82, más una serie de bonos y compensaciones establecidos en la universidad, y él dijo que nadie en la universidad iba a ganar más que el presidente, por lo cual se le fijó un ingreso ya total de 105 mil pesos. Ese fue lo que estableció en su momento Juan Elogio Guerra Liera, y se entendía que iba ya a continuar este criterio, sin embargo, por la información que se está dando a conocer, pues esto ha sido solamente la simulación de que haya austeridad. Ya hemos visto que algunas prestaciones, la universidad ya les ha notificado a los trabajadores sobre algunas prestaciones que tienen que reducirse, porque además es un acuerdo que hicieron con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Hacienda para poder obtener recursos adicionales. Pero lo que estamos viendo es que todavía hay una clase muy privilegiada de funcionarios que tienen ingresos bastante altos con relación al resto de los trabajadores o funcionarios públicos. Milton, ¿tus conclusiones? Sí. Recordemos, igual como comentaba Francisco, en esa parte histórica de la universidad, a mí me tocó, cuando estudié ahí, esa parte social. ¿Por qué? Porque aquellos viejos profesores tenían esa formación socialista, comunista, o sea, de cariño a Sinaloa, de cariño a la tierra, y siempre lo que nos decían a nosotros es que ustedes tienen que aprender y tienen que ir a donde vayan y aprender a ayudar a los demás, aprender a ayudar a la sociedad, que sus conocimientos sirvan para ayudar a la sociedad, te decían. Entonces, te formaban un poco con ese cariño socialista, social, vaya. Entonces, y poco a poco se fueron yendo esos grandes maestros, esos grandes profesores, y fue mutando la universidad. Entonces, fue cambiando. El empoderamiento de los grupos y todo se fue haciendo los grupos más, con mayor concentración de poder. Y ese es el tema, la concentración de poder que hay en la UAS, en la cual ninguna corriente puede disputar, porque recordás, y tú siempre lo has explicado, Francisco, cómo había un equilibrio en la UAS, que una corriente llegaba y luego llegaba otra y así, y ahorita ya no. Entonces, ¿qué está pasando ahorita cuando parte de esa corriente de universitarios con sentido social llegan, ahora sí, al poder? Llegan a... ¿qué pasa? Se encuentran con otro tipo de universitarios que traen su agenda política muy de ellos y que no traen o no se les identifica con esa corriente o con esa formación social o con esa formación, digamos, socialista, no, 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 más que por sentido a la comunidad. Y un poco lo describía Merari, hace, tiene días, es que Morena va sobre un proyecto de la gente y el partido local, el Partido Sinalense, va sobre un proyecto de un líder, como que eso lo fijaron muy bien y eso lo están dando en la narrativa. Entonces, ahorita, ¿cuál es la pugna? Es meter en turbulencia al partido local, al grupo que está en la universidad para evidenciarlo por ciertas situaciones ante los ojos del presidente. Y ahí sí, en esta etapa que vamos a entrar en turbulencia hacia el 2024, pues van a empezar a aflorar los golpes. Y eso es lo que está pasando. Con todo, por lo que observamos. Así es. Francisco Rismendi, tus conclusiones. Mira, mientras no haya un cambio en la ley orgánica de la UAS, es decir, una reforma a cómo elegir el rector, esto va a ser difícil que se radique en la universidad, a cómo están las cosas y a cómo corren los tiempos, porque también los tiempos políticos cuentan y estamos prácticamente en la antesala de entrar a la intensidad de lo que va a ser la lucha por la candidatura presidencial al interior de Morena. Entonces, si no se cambia la manera de seleccionar al rector, esto va a seguir igual. No quiere decir que se regrese al pasado, pero sí que hay un poco más de equilibrio en la manera de seleccionar al rector. Es decir, cuando se empujó la reforma a la ley orgánica de la UAS, pues fue ya casi al finalizar el sexenio, me parece, de Jesús Aguilar Padilla. Pero bueno, ahí había ya otra clase de intereses, no le salió la jugada a Jesús Aguilar Padilla como él esperaba, y a partir de entonces, bueno, pues hemos visto que el control férreo de la universidad pues lo ha mantenido, nadie lo ignoramos. Héctor Melesio, Cuen Ojeda, y en las sucesiones por la rectoría se hace sentir pues la línea del rector de la UAS y líder moral del PAS. Eso no es descubrir el hilo negro ni los hoyitos para regadera, así están las cosas, pero en esta situación pues es una combinación al interior de cualquier universidad pública, transparencia en el uso de los recursos, también transparencia en las auditorías que se hagan federales y estatales pues ya ni se diga las auditorías internas que se hacen en la propia universidad y desde luego cómo se manejen los procesos para cada sucesión en la rectoría. Esa es la clave. Así están las cosas. Un comentario que nos hacen llegar de la Universidad Autónoma de Sinaloa del área administrativa me mandan este pantallazo a propósito del tema que estamos tocando y es el sueldo de Madueña Molina Jesús. ellos comentan que es el trabajador nueve mil ochocientos es la última emisión del quince cero ocho del dos mil veintidós y el importe neto cincuenta y cuatro mil doscientos veintinueve pesos aseguran que ese es el salario son noventa y tres mil pesos mensuales menos deducciones yo les preguntaba si había alguna compensación me dicen que ese es el sueldo habrá que darle seguimiento por supuesto a este tema aquí lo tenemos en pantalla de lo que nos envían del rector y muy probablemente hay un posicionamiento más tarde y por si fuera poco pues hoy hay semanera también del gobernador Rubén Rocha Moya este tema va a continuar lo que no sabemos es dónde va a concluir esta confrontación que inició después de la intervención del pase a la elección de Morena quitaron a esos consejeros ha habido molestia entre los morenistas entre ellos el más importante del estado el gobernador ha habido cambios de funcionarios o despidos que estaban relacionados con ese partido que dirige Héctor Melesio con Ojeda y luego pues se ha metido esta ecuación también a la Universidad Autónoma de Sinaloa desde la semana pasada Javier un minuto nos vamos así es por los comentarios que hizo el gobernador del estado en el sentido que tenía la hipótesis que en la universidad se está financiando al partido sinaloense ya vimos la respuesta del rector que dice que pues pide que no haya una intromisión y se emburuque a la institución pero el problema es que él ha involucrado directamente al participar en procesos preelectorales con un aspirante a la presidencia de la república como rector de la universidad muchas gracias Javier muy buenos días al auditorio Milton un minuto nos vamos bueno ahí está aclarando una parte de rectoría están aclarando parte del sueldo del rector pero en esta en este toma y daca vamos a ir viendo qué nuevos actores se van a ir sumando o sea qué es lo que sigue porque como puede ser que ah pues haya chocolatito y esto y otro y ya se acabó o entre nuevos actores del gobierno federal no sé que entren auditores educativas que entre la auditoría este señor el señor Barriga Barriga Delgado es el auditor de fondo federalizado así es como no me adopta pues nos voltea a ver a nosotros no 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 si como eres el can de la barra bueno que entren ya centrando en la idea este perdón las auditorías tanto federales como educativas o sea que lleguen y por ejemplo la parte que decía el líder de la Jocopo que hizo esa aseveración de los tiempos completos que tantos este si tienen ese merecimiento y cuáles no porque a mí me hablaba un amigo no voy a decir el nombre pero me dice oye yo tengo doctorado tengo este tengo 21 años de carrera 20 y tantos no recuerdo y a mí no me dieron y le dieron a otros que tienen licenciatura o maestría eso me dijo él no 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 lo estoy aseverando pero me dijo no se vale entonces habría que revisar también o sea cuáles son los méritos de esos tiempos completos esa es otra y que se acaban de dar hace poquito y luego otra otra parte es que otros actores van a entrar a la competencia porque ahí está el SAT y la unidad de inteligencia financiera que para eso el presidente cuando trae un tema lo suelta y puede ser eso con las universidades públicas muchas gracias muchas gracias nos vamos Francisco un minuto yo creo que bien por ese pantallazo que te enviaron de la UAS ahorita sobre lo que gana de sueldo el rector Madueña pero pues no aclararon si recibe alguna compensación o sea por lo pronto es eso pero así como ya iniciaron a aclarar lo de lo que gana realmente el rector de la UAS pues yo creo que deben de aclarar pues todos los la lista de esos 23 funcionarios de la UAS entre otros pues que se supone que ganan más que el propio presidente de la república es decir o que el gobernador pero si ya aclararon el rector pues como dicen en el fuerte con timas pues el resto de los funcionarios este subordinados etcétera de la propia rectoría de la universidad eso eso es lo es lo lo que debe de prevalecer la transparencia real en el uso de los recursos y ahora sobre los salarios que pues devengan ahí la planta de la universidad porque tú te metes a veces a la a la página de transparencia de la universidad proveedores por ejemplo pero nunca te dan el dato de cuánto le han comprado etcétera etcétera únicamente proveedores pero no hay claridad en cuanto a a este a a a qué facturas etcétera etcétera entonces falta falta mucho todavía muchas gracias Francisco buenos días Sinaloa y hay muchas opiniones de nuestra audiencia muchas gracias Juan Ulip Guerra dice saludos es Emilio Barriga dice Emilio Barriga Delgado gracias Juan fuerte abrazo a todos ustedes que hablemos del tema de los tiempos completos que se acaban de dar también a propósito es lo que comentaba Milton pues vamos a investigar a ver si obtenemos información al respecto y pues muchísimas opiniones sobre este tema también otra persona del auditorio dice las becas al desempeño académico para los docentes de la universidad están en función a la militancia también del partido sinaloense bueno ha generado mucha opinión estaremos a la espera también de las precisiones de las autoridades universitarias y veremos qué dice también al respecto ahorita el gobernador Rubén Rocha Moya de hecho nos quedamos en nuestras plataformas digitales en la conferencia gracias por ver el video gracias por ver el video